Me ha costado mucho trabajo la carrera y mi mente nunca estuvo puesta en una meta de ser una superestrella, sino de ser un trabajo, perdón, un actor con trabajo, que tuviera mucho trabajo constantemente. He tenido éxitos fuertes, he tenido fracasos fuertes y ni me creo los fracasos no me llegan al corazón y los éxitos no me llegan a la cabeza. Y al final me di cuenta los últimos 20 años de mi carrera que es más fácil generarte a ti tu trabajo a que estar esperando a que te llamen. Ha sido complicado, porque además siempre quise estar desmarcado de mi papá para que no dijera a la gente, claro, trabaja porque el papá le da trabajo. No quise, trabajamos juntos hasta que ya había hecho yo una carrera y ya tenía un hombre y ya nos podíamos partir el pastel a la mitad, no el completo y yo ahí haciendo, y yo siendo una de sus velitas. Entonces, no me la creo. ¿Sabes cuándo sí me la creo? A la hora de negociar un contrato. Ya una vez que lo firmamos, ya. Porque ahí sí te la tienes que creer para pedir. ¿Y qué exige Héctor? ¿Qué exige? A ver, ¿agua de París? No, nada, nada. De eso nada. Un sueldo lo más íntegro que se pueda, o sea, conforme a lo que yo estoy acostumbrado a ganar. Y cada vez que trabajo trato de subirle un poquito. ¿Qué más? Un camerino para mí solo, por ejemplo. Y ya es prácticamente nada más eso. Y viajar en primera clase, si hay que ir a promocionar esta cosa que esté haciendo a más de una hora de camino en avión. Pero es lo que pediría a cualquier persona. Ah, comodidad. No, nada, nada, nada loco. A ver, Héctor, comencemos por esta historia loquísima que, revisando en redes sociales, me topé, que a ti te, a los 23 años te tocó raparte, volverte pelón. Y desde ahí tu vida cambió. Y le diste en la boca, como decimos aquí en Ecuador, a muchísimos. ¿Sabes qué? O sea, fui algo prematuro. Se me cayó muy, muy chavito. Pero además, estaba a punto de empezar Baila Conmigo y yo iba a ser el villano. No me salía el copete de los 50. Y con el director, que era mi amigo y me había dirigido en Alcanzar una Estrella y en Alcanzar una Estrella 2, nos pusimos de acuerdo y le dije, oye, el look de Marlon Brando de The Wild One siempre trae una gorra como de capitán del ejército y le va porque es de los 50. Entonces, así hice todas las pruebas, todo. Y un viernes antes de empezar a grabar el lunes, me dijeron que como no me podía salir el copete, ya no iba en la novela. No sabes el coraje. No, pero espérate, ahí viene algo peor. Entra Rafael Rojas, que con él, obviamente él no tenía la culpa. Y en lugar de hacerle copete, él sale con el look de The Wild One que yo había creado para ese personaje. Entonces, del coraje me quitaron la vesícula en el hospital de emergencia real. O sea, tú sí puedes decir, pero tú sí puedes decir, entonces, tú puedes decir que porque te estabas quedando calvo te dijeron no, ya no sirves para jugar. Y claro, hay otro productor llamado Juan Osorio que me dijo que me dedicara a otra cosa, que ya no iba a poder trabajar. No sabes cómo me molesté. Y le dije, ¿dónde te firmo que voy a protagonizar así, pelón? O sea, pelón, en Canal 2, que es el canal más importante, se rió. Y cuando vino el éxito que rompimos récords de rating de diseñador ambos sexos, sí me reí en su cara, ¿eh? Real. O sea, y hasta la fecha le sigo recordando lo que me dijo y en la vida trabajaría con él. A menos que me ofrezca una disculpa, pero si yo no hubiera tenido unos padres que me forjaron a ser muy seguro de mí mismo, cosas así le pueden acabar la carrera y la vida a una persona. Entonces, me rapé, faltaban 10 años o más para que fuera moda, la gente se burlaba de mí y provoqué que se acostumbraran a verme así. Y ya después, hoy en día hay muy buenos peluquines para hacer distintos personajes, como el de Cien Días para enamorarnos, que me puedo poner, pero nunca me imaginé que se fuera a volver mi sello. O sea, jugó a mi favor en lugar de jugar en contra. ¿Verdad que en Cien Días para enamorarse? Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cuándo le creció el pelo tan rápido? ¿Cómo fue? Pues me dejé todo el pelo de atrás y de los lados y hay unas nuevas... Es un sistema nuevo que te lo pegan y te bañas con shampoo, acondicionador, nada, y a las tres semanas y media te lo quitan, lo tiran a la basura y te ponen uno nuevo. Y no lo notas ni a un centímetro de distancia. Juras que el pelo está saliendo de mi frente. Es impresionante. Entonces, ya había hecho en Televisa en el 2013 una novela con pelo también y en algún otro momento, creo que en una novela de Pedro Damián, también me había puesto pelo para cambiar. Pero es algo que he hecho constantemente y acostumbré a la gente a que me viera así y además que mis redes sociales se llamen El Pelón y mis proyectos, así como El Pelón en sus tiempos de cólera, mi primer libro, El Pelón de los Anillos, para que esté claro que no me importa. Como le dije a Juan, no estoy yo aquella vez. O sea, si el talento está en el pelo, Lucero y Daniela Romo son las más talentosas de la historia. ¿No? O sea... Oye, y realmente hablar de tus éxitos literarios, porque qué chévere decir, o sea, has hecho todo lo que te ha dado la gana. Imagínate, tú tienes el poder de decir, he hecho todo lo que me da la gana y como he hecho con tanto cariño, me va bien. Tus libros, bestseller, el de tu papi ahorita. O sea, de la actuación... El primero fue bestseller, el segundo no, en el segundo no me fue bien. Este, a las tres semanas ya lo estaban reimprimiendo para la segunda edición. Cuando provoqué que existiera el stand-up en México, me fue increíble. Hice más de 1.500 representaciones ininterrumpidas de mi stand-up El Pelón en sus tiempos de cólera. O sea, me ha ido bien, por ejemplo, en los discos. O sea, me lo ofrecieron, canté, pero no me fue bien. Entonces, o sea, pero creo que así es la vida. Pegas unas y no pegas otras, pero eso no quiere decir que te vaya mal. Como decía mi papá, y lo platico en el libro, el fracaso es el camino del éxito. Si no lo intentas, es imposible que sepas si vas a triunfar o no. Y hablando de la parte musical, ¿qué tal la cantada? ¿Te sigue saliendo buena voz? ¿Te pegas una de vez en cuando con tus panas, como decimos aquí con tus amigos, una cantadita? Pero además he hecho teatro musical. O sea, entonces yo conozco mis límites. Por ejemplo, no puedo hacer Los Miserables. No tengo tanta voz para eso, pero puedo hacer Grease, como he hecho Grease. Vaselina la he hecho más de mil veces. Peter Pan, que hice Garfio, también la voz no te exige tanto casi como de ópera, como Los Miserables o como el fantasma de la ópera. Pero conozco mis límites. Y si está dentro de mi rango, puedo cantar. Y sí, en las fiestas y así de pronto me aviento una o dos, por supuesto. ¿Cuál? ¿Cuál es la típica que te piden? Canta, canta. Me piden que cante algo así de, como, o sea, no las que yo cantaba, sino me gusta cantar de José José. ¿Cuál? No me dejes picada, como dice que mi barrio. Todas, todas me parecen que todas sus canciones son divinas. Todas, todas. Aquí porque hay bulla. No te decía que te cantes la de la almohada, no sé, ¿cuál? La que me piden. Cuarenta y veinte. Cuando sacan el karaoke, ya nada más veo las letras y ahí le canto, sí. De memoria no te la sabes ahorita, así me gana. Un cuarenta. No, no, no. Pido, pido, esas creo que es de las que menos me gustan, pero veo, veo la letra y oigo la música, más o menos me acuerdo cómo va y ya me aviento y ya. Me gustaba mucho la voz de ese hombre. Creo que es la voz más impresionante de toda la, la historia de la música en español. Y hablando de otro de los grandes de la industria mexicana, sin duda tenemos que mencionarla a tu papi y qué lindo homenaje de verdad que le haces tú cada vez que hablas de él. Gracias. Yo me di el gustito de verte las lecturas que hacías con tus hijos, con Pablito y con Jime. Y qué lindo, y qué linda la relación que tienes que la Jime confesaba que usa tu cepillo de dientes, que Pablito, Pablito... Ya me voy a esconder. Pablito contaba la historia del colibrí. O sea, este libro... Pablo tuvo cinco años muy hermosos al lado de su abuelo. Me duele un chorro, me duele muchísimo que ya no se vea. Hicieron una relación increíble. Se amaban. Mi papá se paraba de pestañas por sus nietos. Este, Jimena... Jimena no se llevó tanto, tanto como Pablo porque al ser mujer no tenía tanta confianza con su abuelo como la tenía Pablo, pero se adoraban y platicaban muchísimo. Mi papá la enseñó a meditar en el templo de meditación que tenía en su casa. Este, hablaban mucho, mucho, mucho de la vida. De pronto los veías desaparecerse en la casa y se iban a platicar. Y con Pablo, no. Pablo se dormía en la cama junto a mi papá y se despertaba y le pedía que le hiciera hot cakes y todo el tiempo estaba colgado encima de él. Y la relación es muy diferente. Y mi sobrina, que fue la primer nieta, se fue a los dos años a vivir a Minnesota. Entonces, lo veía poco. La acabo de ver en Los Ángeles ahorita que fui a grabar un comercial y sí, lo extraña. Le duele. Le duele mucho. Pero tú con este libro creo que lo tienes para siempre, en la eternidad de sus fanáticos, de la gente que quería saber un poco más de la historia. Y me llamó mucho la atención saber esta relación con Cantinflas, porque mi papi es súper fanático de Cantinflas. Entonces, yo dije, no, tengo que preguntarle. ¿Cómo era Cantinflas? Esa historia me la contó mi papá a los seis o siete años cuando me llevó a ver el ministro y yo. Y entonces me dijo, yo aquí salgo, una escenita. Entonces, vi la película y cuando salimos, nos subimos al coche y me dijo, ¿ves este reloj? Sí, me lo regaló Cantinflas para agradecerme que le hice ese papelito. Me lo enseñó atrás y decía, gracias, Mario Moreno Cantinflas. Y me platicó, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia. Y me la contó por primera vez, que lo conoció en España y no tenía dinero y Cantinflas lo ayudó, pero además le decía que lo admiraba y que él era su sucesor y todo esto. Entonces, esa historia la fui conociendo cada vez que la platicaba mi papá en alguna sobremesa. Y luego Cantinflas le fue y le develó una placa de una obra de teatro. Ya tenía yo como 13 años. Ahí me lo presentó, que además ya me lo había presentado antes porque Cantinflas le prestaba su palco en el Estadio Azteca para que me llevara a mi papá a ver que yo viera parar a Miguel Marín, un portero que me gustaba. Y esta historia la oí más de 30 veces contada por mi papá. Siempre le rindió mucho amor, mucho agradecimiento. Y es el capítulo que más trabajo me costó porque no sabía cómo contar la historia. Hasta que recordé que mi papá le había dado una carta a Cantinflas y dije voy a reproducir esa carta. Y entonces ya fue como lo armé y por medio de la carta y por medio de mi papá presentándolo en el teatro fue como pude contar la historia. Siete veces repetí ese capítulo. Y hay una parte, no sé si está en tu libro que vi yo en entrevistas que has dado, que mencionas todos los sacrificios que hacía tu papi y que tú ahora quieres hacer por tus hijos, que tus hijos son tu prioridad y la cosa más bonita que te ha pasado en la vida. Y me llamó mucho la atención una que tú contabas. Y te hablo porque uno piensa que ustedes ganan y tienen mucho, mucho dinero y siempre están en auge. Y no es así. A veces la carrera está bien, a veces no está bien. No, a veces no hay ni para comer. Exacto. Y menos ahora en pandemia tantos actores que están sin poder trabajar y ahora con el auge de las redes sociales que también le roba como quien dice un poco de trabajo. Pero contabas una historia que tu papi fue payaso una vez. Cuando yo tenía diez años, la costumbre en la casa era que si salía bien en la escuela me mandaban a un camp que estaba en Michigan. O sea, ese camp fui siete años, siete veranos seguidos. Era la tercera vez que iba a ir y me acuerdo que mi papá se despidió de mí y me dijo mi amor, me voy de gira, voy a ganar dinero para mandarte a tu camp. Se fue de gira. Jamás me había olvidado el día que regresó y en una maleta sacó un fajo así de dinero. Me voy a pagar tu camp. Yo me fui al camp y al año siguiente también, al año siguiente también. Y cuando pasa el tiempo, pasaron ocho o nueve años y en una de esas pláticas fuertes en las que mi papá tenía que darme una gran lección de vida, de humildad, de todo, me confiesa que en ese entonces él no tenía trabajo, que lo había, su contador lo había, le había robado junto con el promotor de una obra que iban a producir y como se había quedado sin liquidez, se tuvo que ir a trabajar de incógnito a un circo caracterizado de payaso para poderme cumplir ese sueño. Entonces, y además, como me platicaba, yo nunca había, yo no sabía lo que era ser el género del clown y estos payasos que estaban en el circo me enseñaron muchas cosas que yo no sabía de cómo mover mi cuerpo y demás, que después me sirvieron para mi carrera cuando hice ¿Qué nos pasa? Pero además, una vez que pasó eso, llegaron los ochenta y vinieron películas muy importantes de mi papá, una con la que lo premiaron en todo el mundo, que fue el Milusos, y luego vino ¿Qué nos pasa? Y adiós, se volvió el actor, lo que le dijo Cantinflas, va usted a ser mi sucesor, se volvió el sucesor de Cantinflas. Entonces, este, pues tenía las altas y las bajas como las tiene todo el mundo. No hay, a menos que seas uno, un hombre de negocios así, como Slim aquí en México, no tienes esos momentos, pero la vida, hay momentos que hay vacas gordas y hay momentos de vacas flacas y es bien, es bien importante saber cómo vivir uno y el otro, porque es una rueda la fortuna, abajo, arriba, abajo, arriba, y es una constante, son ciclos. Hablando ahora de temas mentales que están muy en auge ahora por la pandemia, mucha gente como que ha explorado esto de tener depresión, mucha gente ha descubierto que tal vez tiene trastornos como la bipolaridad, y tú súper abierto dijiste, yo tengo Asperger. Sí, pero lo dije desde hace mucho, no en la pandemia. No, yo sé que lo dijiste antes, lo dijiste, justamente yo vi una entrevista recién, no sé si tú lo habías mencionado antes, en el 2020 vi que lo mencionaste. En el 2014, en el 2014, 2015, se lo dije a mi hija, ella casi casi me obligó a decírselo a mis papás, porque yo llevaba desde el 2005 guardando silencio, 10 años, y se lo dije a mis papás, lo hice público y me buscaron de una de las asociaciones, y entonces el día del Asperger, que es el 18 de febrero, un día, hace cuatro años hice un live hablando de todo lo que yo había vivido a lo largo de mi vida, cómo me diagnostican y cómo cambió mi vida a partir de eso, y me di cuenta que mi biografía del Asperger le ayudó a muchísimos papás y a muchísima gente que tenía, entonces creo que para eso es la fama, no para que te dejen entrar rápido a un restaurante que está lleno, sino para ayudar a la gente. Entonces cada vez que es 18 de febrero, y cuando es el día del autismo, también hago pláticas para ayudar a la gente, porque si mi biografía de vida les puede servir, mi experiencia con el Asperger, siempre voy a estar ahí para que a la gente le pueda ayudar. Por ejemplo, tú hablabas que dentro de una regla del 1 al 10, tu Asperger llega al número 4, ¿qué significa tener...? Pero ese 4 es suficiente para volverte loco, pues no sé convivir con el mundo, me cuesta mucho trabajo la gente ir a lugares donde, por ejemplo, sí voy a las presentaciones de las telenovelas y hago la alfombra roja y acaba esa presentación y salgo corriendo porque no sé convivir, no sé qué decir, no sé cómo hablar, no sé ir a fiestas, no sé ir a reuniones donde no conozco a la gente. Ya había entendido, cuando supe lo del Asperger entendí por qué mis relaciones con mujeres no duraban y desde que lo hice público, cuando conozco a alguien le digo, hola, mucho gusto, tengo Asperger, puedes leer esto y esto y esto y a ver si te parece estar conmigo, porque si no estás enterada de lo que tengo, te la vas a pasar muy mal y nos la vamos a pasar muy mal y pues tengo casi 3 años y aquí sigo solo. Óyeme, ¿y por qué le confesaste a tu hija que no vas a regresar a México? No entendí esa parte en una de tus lecturas de los libros, hicieron estas confesiones y tú le dijiste tengo que confesar que no voy a regresar a México. No, no, ella ya lo sabía desde que me fui, cuando me contrataron para Betty en New York, yo al principio no quería, me negaba, me tuvieron que convencer dos ejecutivas, me invitaron a cenar, además como me invitaron a cenar en un hotel, siempre que están ellas enfrente de mí, digo, me sedujeron en un hotel y cuando dije que sí, dije, ahora le va, sí hago Hugo Lombardi, le dije a mis hijos y a mi papá, les dije, oigan, si yo me voy de México a trabajar fuera, esta vez, yo ya no regreso, nunca más. O sea, voy a hacer todo lo posible por vivir en Estados Unidos o en otro lado, hacer carrera en otros lados, pero no tengo ganas de regresar a México. Yo no, no era feliz en México, nada. ¿Por qué? Ya, ya me estaba acostumbrado. Uy, la inseguridad era problema número uno, este, la falta de educación que creo que tenemos todos los países latinoamericanos al volante por mi Asperger, por como yo tengo que tener todo ordenado, el desorden en el tráfico me pone muy mal, que estés tú con tu direccional para dar vuelta a la derecha y que lleguen y se te cierren y que abran en lugar de un carril tres, amontonar, me pone muy mal, no sé cómo convivir con eso. El estar volteando a todos lados pensando que te pueden asaltar y estar con el pendiente, si estoy con mis hijos, de que ojalá no nos vaya a pasar algo, estar caminando sin estar preocupado ya era imposible. Me cansó la ciudad, creo que somos demasiados millones de mexicanos viviendo en la Ciudad de México. Este, no, no me gusta el rumbo político de México, o sea, no me gustaba antes y ahorita menos. Y hablando de la política, tenemos que decirlo, muchos de tus colegas se están lanzando a la política. ¿Te tentó la política? No, me tentaron hace unos años cuando, cuando íbamos a votar en el dos mil, sí, era la votación del dos mil quince, dos mil diecisiete, no me acuerdo cuál. Jamás ya estando en veda, ya no pudiendo decir nada, un partido llamado El Verde le empezó a dar dinero a muchos actores y gente importante para que dijeran que estaban a su favor. A mí me ofrecieron dos millones de pesos y me negué. No es algo que me interese. No, no. Como soy tan derecho y tan frontal y la política es todo lo contrario. Todo es por abajo del agua y todos te mienten y hay que saber, o sea, la manera de ser diplomático es una manera bonita de decir que eres un hipócrita y un mentiroso. Y creo que los gobernantes de Latinoamérica lo único que han hecho es robarse el dinero y acabar con los pueblos. Y luego cuando llegan los populistas, peor. Entonces, no, yo nunca haría nada. Puedo opinar y tengo muy clara mi voz y mi postura, pero jamás me lanzaría de nada. Nunca. ¿Tu libro está disponible en, o sea, personas de aquí en Ecuador que lo quieran leer, ¿lo pueden leer? ¿Hay alguna forma? En Kindle, en Kindle. No, o sea, lo pueden encontrar electrónico. Y hay un sitio que se llama buscalibre.com. Déjame ver si estoy en lo correcto. Este, que así lo han conseguido. Tengo fans en Chile y así. Mira, déjame ver si es este que te estoy diciendo, para que la gente esté enterada. Creo que buscalibre.com te manda el libro a todos los países de Latinoamérica. Mucha gente de Colombia, de Argentina, de Uruguay y de Chile los han comprado así. Entonces, para Ecuador es lo mismo, pero lo tienen electrónico en todas las plataformas. Todavía no grabo el audiolibro. ¿Ya has escuchado de Ecuador? La mitad del mundo, Galápagos. ¿Te ha llamado un poquito la atención? ¿Sabes una cosa? La primera cosa que supe que medio le fue bien en Ecuador mía fue hace un par de años, pero además salía a una hora muy temprana. Creo que es uno de los proyectos más hermosos que he hecho en mi vida. Una serie que se llamaba Muy Padres, de tres papás. Y de ahí tuve muchas entrevistas. Y con 100 días para enamorarnos, adiós. Ahí sí me hablaron de todos lados. Nunca me han ofrecido trabajar en Ecuador, nunca he ido, no conozco. Sí tengo muchas ganas, sobre todo de estar en la línea donde con un pie estás de un lado del hemisferio y con el otro estás del otro, me muero de ganas. Y eso no es todo, tú paras un huevo y se queda parado, no se cae el huevito, es una locura. Y algo también del agua, ¿no? Cómo corre, gira para un lado y gira para el otro, en el otro lado del hemisferio. Sí, pues suena lógico el magnetismo, el magnetismo de un lado y del otro es diferente, sí, me hace sentido. ¿Por qué tenemos que leer este libro, gracias papá, en el que tú hablas del amor con humor? Este, es las grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. En el momento en el que tú lo lees, tú te vuelves ese discípulo y el discípulo dejo de ser yo. Creo que es una hermosísima historia de amor, como dice mi mamá en la introducción. Es una historia de amor hermosa y estamos acostumbrados a que las historias de amor sean de un hombre y una mujer, una mujer, una mujer, un hombre, un hombre. O sea, no estamos, y se escriben y se hacen pocas historias de amores hermosos entre padres e hijos. Y esta es una, sí, esta es una hermosa historia de amor de un papá y de un hijo. Tuve la gran fortuna de tener un papá muy cariñoso, muy amoroso, con una sabiduría de barrio y una sabiduría del medio, o sea, de todo el oriente. Porque fue meditador los últimos 30 años de su vida y devoró libros de filosofía oriental. Y tuve una educación muy sui generis, él y yo tuvimos una relación increíble. Y está plasmada toda, lo más importante está plasmado en el libro. Y creo que en el momento que lo lea alguien, va a recordar su relación o con mamá, o con papá, o con los abuelos, o con los tutores que lo hayan criado. Y además es un gran acompañante para alguien que haya perdido un ser querido, el ser querido que sea, no solamente el papá. Es un libro lleno de sabiduría y de amor, así lo veo. ¿Te acuerdas tú la última conversación que tuviste con tu papi? Sí, además la tengo reproducida en el libro. Me habló por teléfono el domingo 24 de mayo, quejándose y diciéndome, ya, dile por favor a la gente que no me estén molestando y que no me persigan con las medicinas, no quiero comer, que me dejen de estar chingando, me quiero meter a la cama, eso quiero hacer, meterme a la cama. Le dije, métete a la cama para ver series, te acabo de mandar la película del gordo y del flaco, que me encantó, para que la veas. Tú tranquilo y tú no, tú haz lo que tú necesites hacer. Y entendí muy bien, aunque él me dijo, si mañana me siento bien, hacemos una videollamada, porque yo le estaba ayudando a escribir una conferencia y platicamos, mi amor, y yo entendí muy bien que en realidad me estaba diciendo, me voy a meter a la cama y no voy a salir de aquí hasta que me muera. Son mis últimos días y la pandemia estaba con todo. Conseguir un boleto de avión Miami-México fue dificilísimo. Conseguí uno cuatro días después, que hizo escala en South Carolina, Dallas, México y de México me fui corriendo a Morelos directamente, que era donde vivía. Cuando llegué, ya estaba semi-inconsciente, dormido casi todo el día. Al día siguiente, viernes 29, lo tenía tomado de la mano, seguía dormido y de repente se incorporó, se sentó, me vio, la carita se le iluminó, me hizo los brazos así, ya no hablaba, lo abracé, nos quedamos abrazados como cinco, cuatro, cinco minutos. Le dije, papi, si me estabas esperando, ya llegué, todo va a estar bien y vamos a estar bien. Se volvió a quedar dormido, pasó el 30, el 31, todavía el primero, ya había llegado su hermano que es doctor, uno de sus, todos, porque tiene muchos hermanos regados por todos lados, le estaba midiendo el oxígeno, la oxigenación. Un día antes, horas antes de morir, como 12 horas antes de morir y tenía la misma oxigenación que nosotros. Y entonces le dije, sí sabes por qué, ¿verdad? Y me dijo, no, le dije, porque meditó los últimos 30 años de su vida. Es muy, es, es muy normal que el cuerpo esté tan oxigenado por meditar tanto y tanto tiempo y durante tantos años. También tenía muy buenas lecturas de presión arterial, o sea, la presión la tenía muy bien. Nos fuimos a dormir, bueno, yo me fui a dormir y a la mañana siguiente fue cuando me tocó mi hermana entre siete, siete y cuarto, no vi el reloj. Tengo la puerta de mi cuarto muy fuerte diciéndome, papá ya no respira y fue cuando caminé hacia su cuarto a verlo, a verlo muerto y me volví a, me quedé acostado con él como 20 minutos abrazándolo. Ya después lo vestimos su viuda y yo, lo vi desaparecer en la bolsa de cadáver. Todo eso está narrado en el libro, el libro en realidad todo ocurre las primeras 26 horas después de su muerte. Y voy del presente al pasado, presente al pasado, todo el tiempo, cuando llegan sus cenizas, hay tres capítulos seguidos en las que estoy platicando con sus cenizas y con, o sea, como si fuera él. Y me voy al pasado y regreso, este, sí, fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Gracias por abrirte así y, como tú dices, ayudar a la gente que tal vez en esta pandemia también ha perdido tantos seres queridos, ¿no? Bueno, ¿qué se viene ahora? ¿Proyectos más libros? Vi que quieres hacer ya otro tipo de libros también, novelas. Tengo ganas de escribir una novela, tengo ahí, tengo anotadas ideas para dos novelas, una que es casi como de conspiración y otra que es policíaca. Me voy a ir por la policíaca primero, no me quiero meter en rollos, porque además la otra es como el código da Vinci, tengo muchas ideas que no quiero, que tengo que ordenar muy bien. Entonces, empezaré a escribir esa. Hice, en los últimos, terminé otra serie hace mes y medio y en los últimos dos meses no he parado de hacer castings. Tuve dos callbacks, ya los hice, no me han llamado para otro, para un tercer casting. Y es así la vida de los actores, estamos todo el tiempo, somos trabajadores eventuales, a veces sí, a veces no. Y llevo muchos días, pues llevo un mes con la promoción del libro, no he parado. Esta vez le dije a mis relaciones públicas, le dije, mira, hasta el programa de internet, aunque tenga dos seguidores, tres seguidores, quiero hacer absolutamente todo, todo. Todos los podcasts, aunque haya alguien que tenga diez seguidores, pero que esté interesado en el libro, hago todo, entonces no he parado. ¡Qué lindo! Y tengo que preguntarte, Héctor Suárez Gómez, ¿estás en pijama o sí te cambiaste completo para esta entrevista? Gómez, acuérdate que el acento es en la I, no en la O. ¿Cómo es? Explíqueme eso, por favor. Gómez. Gómez, ya. Gómez. Está bien, ¿está en pijama? Yo sé que todo el mundo estoy en pijama, por supuesto. Mira, o sea, estoy producido de aquí para arriba, pero tengo mis shorts de pijama, claro. ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! Esa es una maravilla, esa es una maravilla de la pandemia, de los zooms. Te produces de aquí para arriba, nada más. Bueno, yo también, no, yo sí estoy vestida, yo sí me vestí, porque estoy en el trabajo. Porque tú saliste, pero, di que tengo shorts, porque generalmente estoy en calzones. Hasta, hasta. Calzones, playeras, y así hago los lives. Ha sido realmente súper chévere conversar contigo, me encantaría que le invites a la gente de Ecuador a que vea esta entrevista, el programa se llama En Corto, tienes que hacerlo con los deditos así, En Corto. Ok. Hola, amigos de En Corto, soy Héctor Suárez Gómez, acabo de escribir un libro llamado Gracias, Papá. Mi padre, Héctor Suárez, falleció hace un año, un mes, y como homenaje, como epílogo de la relación hermosa que tuve con él, escribí este libro en donde narro las grandes enseñanzas de un maestro a su discípulo. No se lo pierdan. Oye, ¿y en la pandemia te ha tocado cocinar, lavar, planchar? Ay, todo, todo. Llevo un año aquí, ahorita porque como fui a Los Ángeles cuatro días, llegué ayer, no está Camilo mi perro, lo dejé en el campo, tengo que ir por él mañana, pero llevo un año y medio Camilo y yo aquí solito. La Jime está estudiando y el Pablito está en México. Pablo, ya salieron de vacaciones, tengo que ir por ellos a México a traérmelos, quiero que Pablo se venga por lo menos dos meses, todo el verano conmigo y esté aquí. Y Jime, como ya tiene novio y ya tiene 19 años, ya me manda al demonio, entonces me dijo, sí voy, pero nada más dos semanas y media. Me dice, ¿voy más? Me dijo, me voy tres semanas y media si puedo invitar a mi novio. Entonces le dije, ok, que venga la última semana tu novio a la casa, pero tú te duermes en mi cama conmigo. ¿Qué tal de suegro? Sí, pero es como la segunda relación importante que tiene. Y yo no soy nada celoso, entonces me hace muy feliz verla feliz. Entonces no me importa. Y pues yo no tengo ni perro, bueno, Camilo sí me ladra, pero no tengo ni novia ni nada. Entonces aquí estoy siempre con Camilo. Héctor, de verdad ha sido un placer conocerte. Qué chévere la energía que tienes, esa sencillez. Gracias. Y realmente que te abras tanto con la gente que te sigue, que seas un ejemplo para muchas personas que tienen tantas cosas que a veces no pueden expresarlas y que a través te ven a ti así como tan natural y dicen, ah, yo también puedo, yo también voy a lograrlo. Desde la calvicie hasta el asperger, hasta las relaciones, hasta tus hijos, tu papi. Sí, creo que cuando abrí mis redes, sobre todo el Instagram, que es como muy familiar, cuando abrí mi cuenta tomé la decisión de abrir mi vida. Entonces platico de mis hijos, de mi vida, de mis papás. Si tengo en algún momento alguna novia, platicaré de eso. Y soy muy, 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 muy abierto en ese sentido. Twitter es una jungla y no se puede hablar de eso. Twitter nos peleamos todo el día los mexicanos de política. Acá también, acá también es muy peleón, muy peleón. Entonces creo que Instagram es un lugar perfecto para que te conozcan y seas como eres. No me da pena, no me cuido de así de, ay, es que yo tengo una imagen que cuidar. No, yo soy abierto en ese sentido. Oye, lo que sí no eres es nada parecido a tu personaje de 100 días para enamorarse. Aunque sí podemos decir que eres un hombre de 50 y piquito que vive la vida como un buen de 25. Gozándosela. Tengo, tengo, el de 100 días era como de 42. Este, yo tengo, voy a cumplir 53. Y no, no tengo dos, dos mujeres, dos matrimonios, hijos regados por todos lados, no. Pero, pero tampoco tengo ni, no tengo ni una, imagínate. Pero está bueno, está buena la serie. Éxitos y ojalá puedas venir a Ecuador alguna vez. Aquí están las puertas abiertas. Me encantará, me encantará, me encantará. Muchas gracias, te mando un abrazo. Te mando un beso. Gracias por la entrevista. Bye. Chao.